Oye, mira lo que me pasó, la pita se me enredó, la niña me complicó, historia. Pensando que el amor no llega, pagamos y cambiamos nena. ¿Qué nena? Tenemos una historia nueva que contar. Dice que salimos de la discoteca, creyéndole a la noche vuelta, no sabemos que allí mismo puede estar. Pensando que la historia verá, que no es una historia cualquiera, afuera de la disco me quiero enamorar. Sus ojos parecen internas, su risa siempre es la más bella, y mi corazón que no podía más. Escucha mami, mira, yo sé que tú eres linda, que eres hermosa, pero te digo una cosita mamita, conmigo no te creas cosa. Yo sé que tú eres la más linda, por eso yo te quiero mami. Y esa noche llegaste a mi vida mamá, y con mi salsa caliente te bruce a bailar. Yo sé que tú eres la más linda, por eso yo te quiero mami. Y cuando veo tus ojitos tan lindos, nene, mi corazón que late, se pone a rezar. Yo sé que tú eres la más linda, por eso yo te quiero mami. Y ahora con este nidito de amor, me levanto en la mañana y te canto mi amor. Yo sé que tú eres la más linda, por eso yo te quiero mami. Cantando conmigo, gozando, repite las notas de mi rico mambo. Mambo. Yo sé que tú eres la más linda, por eso yo te quiero mami. Eres mi estrella, mi perla, mi reina, mi vida, la dueña de mi corazón. Yo sé que tú eres la más linda, por eso yo te quiero mami. Yo te quiero, te adoro, tú eres mi tesoro, y te regalo mi flor. Yo sé que tú eres la más linda, por eso yo te quiero mami. Por eso es el fruto de tu vientre, la cosita que más quiero yo. Yo sé que tú eres la más linda, por eso yo te quiero mami. Y ahora te presento, por eso yo te quiero mami. Y ahora te presento mi gana, mi gente, que rico, goza. Aquí están el timba y Roberto Sabonzo. Cantando te lo digo yo. Se me suave, mira cómo suena ahora. Y eso suena así, y eso suena así. Baila con mi timba y escucha mi tumbao. Con mami te lo juro que estoy enamorado. Camina en los mamitas y dale a los pedales. Yo sé que tú eres linda con todas las vocales. Camina en el timba y enamoré. Nena, tú eres linda, con las cinco vocalitas lo digo con la A. Camina en el timba y enamoré, linda mamá. Ahora mírate, yo digo con la E. Camina en el timba y enamoré, linda nene. Solo quiero probar con la I. Camina en el timba y enamoré, linda pipí. Ahora mírate, lo canto con la O. Camina en el timba y enamoré. Yo sé que tú eres tú. Pero mira qué suena con la U. Camina en el timba y enamoré, linda eres tú. Camina en el timba y enamoré. Camina en el timba y enamoré, linda eres tú. Camina en el timba y enamoré. Esta es la melodía que te hizo el amor. Camina en el timba y enamoré, linda eres tú. Yo sé que te gustó